¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor, ¿verdad? ¿Alguien le habló el Señor? ¡Amén! ¿Solo a Aaron o alguien más? ¡Ah, muy bien, muy bien! Ok, hoy quiero seguir un poquito con el mensaje de la semana pasada, hacer una pequeña recapitulación. Yo creo que Dios está insistiendo de hablarnos de estas cosas porque quiere que nosotros entendamos lo que significa ser cristiano. Que entendamos bien lo que significa ser cristiano. Porque ser cristiano no significa vivir de una manera antigua o rara o algo por el estilo. Sino significa vivir con la conciencia, o sea, vivir consciente de lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. La semana pasada hablamos de que en 1 Corintios 1.18 dice El mensaje de la cruz es una tontería, una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. O sea, para poder entender lo que Dios ha puesto en nuestra vida, tenemos que entender qué es la cruz y qué pasó en la cruz. De eso hablamos la semana pasada bastante extenso. Hablamos del poder salvador de la cruz. Es el lugar, el único lugar en el mundo donde hay perdón de pecado. Y no solamente temporal, sino a nivel generalizado. Hablamos la semana pasada que Cristo cuando murió hasta se fue a las tumbas de aquellos que murieron antes para predicar. Para que ellos también puedan recibir el perdón de Dios. Es imposible ir al cielo sin ese perdón de Jesús. Aunque fueses judío, es imposible llegar al cielo. Si no es por recibir a Jesús como tu salvador. ¿Ok? Para que quede claro. Eso no es opcional. Es nuestra única esperanza. Y en eso el cristianismo es completamente diferente. Pasada que le dije a, no sé a quién fue, creo que a Guille o no sé, que me frote la barriga, como lo tienen que hacer los budistas. Le tienen que frotar la barriga al Buda para tener suerte, para que le vaya bien en la vida. ¿A quién le dije a ti, te dije? A Katia le dije. Que me frote la barriga al Buda para tener suerte, porque así tienen que hacer. Después no funciona. O muchos de ustedes han visto en la tienda de los chinos, ¿verdad? El gato ese que hace todo el tiempo así. Que eso es para traer la plata, supuestamente. Pero en realidad, en la única religión que existe, la única fe que existe, donde hay perdón de pecado por completo y para siempre, es con Jesús. Y hablamos de los nueve intercambios que suceden en la cruz, ¿se acuerdan? Primero era que Jesús fue por nosotros a la cruz, donde nosotros nos merecíamos castigo. Fue Él para ser castigado. Fue Él para que podamos ser perdonados. También hablamos de que Él fue herido por nosotros, para que nosotros podamos estar sanos. Eso no es magia. Eso no es que Dios desactivando su propia palabra, sino eso es Dios cumpliendo su propia palabra. Yo dejé que a mi hijo le dieron los 37 latigazos. Y por estas llagas, fuimos nosotros curados, dice en Isaías. Entonces, donde tú estás enfermo, todavía no se ha aplicado lo que ha sucedido en la cruz. Y es necesario que se comience a aplicar. Porque Él fue herido para que nosotros fuésemos sanados. La Biblia incluso dice que Cristo, es el tercero, Cristo fue hecho pecado mismo. ¿Se acuerdan cuando está ahí colgado en la cruz y dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese mismo instante, Jesús por primera vez en toda su vida, supo lo que significa ser pecado. O supo lo que significa ser pecador. Porque se rompió la conexión que tenía con su Padre. Y la Biblia dice que Él fue hecho pecado por nosotros. Por eso quedó despreciable, por eso fue rechazado, por eso fue horrible verlo. Algunos se asustan con la película esa de la pasión porque es muy brutal. Yo creo que fue mucho más brutal todavía. A lo mejor no en lo de afuera. Pero en lo que Jesús sufrió ahí, creo que no se puede ni describir en una película. Porque acuérdate que fue la primera y única vez que Él quedó separado de su papá. Un estado que nosotros tenemos desde que nacemos y ya antes de que nacemos. Pero Él fue hecho pecado para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justos. Él murió, nuestra muerte, para que podamos tener su vida. Él fue hecho maldición para que nosotros podamos recibir bendición. Él se llevó nuestra pobreza para que nosotros fuésemos enriquecidos por sus riquezas. Eso suena raro, ¿verdad? Pero la Biblia está muy clara que la pobreza no es un estado social. La Biblia dice que la pobreza es un demonio. Es un espíritu demoníaco. Y hay que romperlo para que nosotros pudiésemos ser enriquecidos en Él. Y dice, por sus riquezas en gloria. Eso suena chévere. O sea, porque eso no tiene límites. Eso no tiene límites. Me acuerdo de un testimonio de una misionera en Mozambique. Se llama Heidi Baker. Que dice, en una visión, el Señor la llevó a un lugar donde había comida, 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 como loco. Y ella tiene una casa hogar, hay como unos mil o más de niños y jóvenes. Y el Señor le dijo, lo que tú ves acá de comida, eso es para ti y para tus chicos. Nunca les va a faltar nada. Y ella se tiró al piso, empezó a llorar. Y así ha sido. Nunca ha faltado nada. Siempre ha habido y siempre ha habido en abundancia. Por eso a veces me pongo tan bravo cuando escucho a alguien decir, no hay. Ay, no tenemos. Porque somos muchos. Porque no hay plata. Acá dice que fuimos enriquecidos con sus riquezas. Eso significa, es ilimitado lo que está a nuestra disposición. Mira el que tienes al lado, dile, está ilimitado. Él fue, él se llevó nuestra vergüenza. De eso también hablamos, para que nosotros fuésemos partícipes de su gloria. Se llevó nuestro rechazo. Para que nosotros fuésemos adoptados por el Padre Celestial. Y dice que Jesús murió para que el viejo hombre pueda morir. Y el nuevo hombre pudiese vivir en nosotros. Y el apóstol Pablo lo extiende un poquito más todavía. Y dice que antes había que sacrificar toros y cabritos y corderos y palomitas y tórtolas y todo eso. Hay todo un libro entero en la Biblia. Donde habla de qué ofrenda hay que dar para qué cosa. Pero también había una ofrenda para pagar por el pecado. Que se celebraba todos los años en Yom Kippur. Pero el apóstol Pablo dice, ahí había que repetirlo todos los años. Pero con Jesús, eso se terminó. Con una sola ofrenda, porque fue completo, se solucionó el tema. Ya no hace falta. Por eso en Yom Kippur no matamos un animal y lo mandamos al desierto. A Aaron lo mandé ayer al desierto con Astri. Se fueron ahí al Moro del Solar. Yo le dije a Aaron, ahí es lindo. Y me confirmó que sí, está súper chévere ahí. Porque uno estaba en medio de las nubes y después empezaron a desaparecer las nubes. Y se tiene una vista tremenda. Y ahí estaban los compañeros de Jesús con la bicicleta. Ay, Jesús, ahí te estaban esperando, pero tú no venías. No querías molestar a Aaron, ¿verdad? Por eso, ¿no? No te avisó, ¿no? No, esas cosas las disfruta con Astri nomás. Pero para que se entiende, la palabra Kippur significa cobertura, de eso hablamos. Se cubría el cordero con la sangre para hacer una declaración que esto se lleva a todos nuestros pecados. Hoy tú y yo estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Y ya no hay necesidad de sacrificio. Eso no significa, ojo, que Dios te pueda pedir que tú le entregues cosas. Partes de tu vida, tu vida completa. Que para ti parece como sacrificio, pero no es para el perdón de tus pecados. Algunos ayunan así, para que Dios me pueda perdonar, no va a funcionar. Porque Jesús ya pagó el precio en la cruz. ¿Amén? Pero hoy quiero ver junto con ustedes algo que no sé, ¿cuándo se me vino? Creo que el miércoles. Se me vino a la cabeza, ¿cuáles son los logros de la cruz? ¿Qué se logró en la cruz? Y me acordé de una prédica de mi gran amigo, el apóstol Carlos Jiménez. Que seguramente me está escuchando desde ahí arriba. Dice, ladrón, me está robando la prédica. Pero tengo permiso, me lo dio antes de morir. Así que estoy del lado salvo. Porque me dijo, mientras predicas la palabra, puedes usar todo lo que te he enseñado. Porque en Apocalipsis 5, quiero que lo abren conmigo. Apocalipsis 5, versículo 11 en adelante. Dice, entonces volví a mirar y oí las voces de miles, de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. ¿Lo encontraron? Apocalipsis 5, 11 en adelante. Ellos cantaban en un potente coro, digno es el cordero de que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oía toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban. Los peces cantaban. Yo la verdad, los únicos peces que teníamos eran esos raros goldfish que solo hacían guau, 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 guau. Pero el Apocalipsis dice que cantan. Y honestamente les tengo que contar algo, ¿saben qué? Hay grabaciones de ballenas cantando. Que suena raro, pero cantan. O sea, no es tan lejos de lo que se conoce hoy ya. Y los delfines, por ejemplo, silban debajo del agua. No sé cómo hacen, pero se conectan vía silbato que es tan alto que el oído humano casi no lo puede escuchar. Dice que toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar que cantaban bendición y honor y gloria y poder le pertenecen. A aquel que está sentado en el trono y al cordero por siempre y para siempre. Hay que leerlo bien lo que dice aquí, como todo en Apocalipsis. Porque hay algo escondido aquí muy importante. Y cada vez cuando lo leo, estoy cada vez más convencido de la frase que dijimos al principio. La palabra de la cruz es una tontería para la gente que se pierde, pero es poder de Dios para nosotros. Es un secreto y para nosotros es un conjunto de bendiciones tremendas. Vamos a ver qué dice el texto. Que fue sacrificado el cordero para recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la bendición. Te tengo que hacer una pregunta. ¿Jesús en algún momento perdió el poder? ¿Jesús en algún momento perdió la riqueza? ¿Jesús en algún momento perdió la sabiduría? Ah sí, en el capítulo tal donde dice, no, 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 no lo perdió. ¿Jesús alguna vez perdió la fuerza? ¿Jesús alguna vez perdió el honor? ¿Alguna vez perdió la gloria? ¿Alguna vez perdió la bendición? Entonces, ¿por qué la Biblia dice que el cordero es digno de recibirlo si nunca lo perdió? ¿Será que lo que dice aquí son los logros de la cruz para ti y para mí? ¿Será que lo que dice aquí, algunos me miran, lo que dice aquí, lo que es digno de recibir el cordero, lo recibe para ti y para mí y para cada uno de nosotros? Fíjate, fíjate, hablamos del poder, estamos de acuerdo que Jesús nunca lo perdió, ¿verdad? Porque dice la Biblia que él mismo o los de al lado le dijeron, si, si, ¿por qué no le dices a tu papá en el cielo que manda una legión de ángeles y te sacan de aquí? Nunca perdió el poder, lo hubiera podido hacer en cualquier momento. Pero mira lo que dice él del poder, lo dicen 8, 1, 8, Hechos 1, 8. ¿Y recibiréis qué? ¿Qué recibiréis? ¿Qué recibiréis? ¿Cuándo? El poder que habla Apocalipsis no es para Jesús porque nunca lo perdió, sino ese poder es para ti y para mí. ¿Alguna vez has pensado en lo que significa eso? ¿Lo inmenso que eso está en tus manos? ¿Lo que puedes hacer con ese poder que Jesús desató en la cruz para ti? Fíjate que Jesús dice una cosa tremenda. Dice, al que ustedes le retienen sus pecados, no les serán perdonados. Y a aquellos, a aquellos que ustedes se lo perdonan, les serán perdonados. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Jesús dice que si tú no le perdonas a tu papá o a tu mamá o a tu vecino, le queda colgado eso. ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Qué poder! Eso yo lo llamo poder, ¿tú no? Si tú no le perdonas, no le estás siendo perdonado. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Dice Jesús que... Que si tú le perdonas, les serán perdonados. Pero si tú se lo retienes, les serán retenidos. Ahora entiendes por qué es tan importante perdonar a tu papá y a tu mamá. Y a tus hermanos y tus amigos y los de la casa y los de no de la casa. De vivir perdonando porque tú se lo retienes. Y a ti te lo retienen. Si no vas y pides perdón. ¡Wow! Otro ejemplo está en el Antiguo Testamento, Elías. ¿Elías o Eliseo? No sé cuál de los dos. Creo que no, Eliseo. Eliseo, sin lugar a duda, estaba ungido, ¿verdad? Tenía la unción de Dios en su vida. Había partido el Jordán para cruzar a pie seco. Había transformado una torta chiquita y un poquito de agua en comida para nueve meses. Pero parece que era medio feo. Y era calvo. Y dice que estaba caminando y salieron de un bosque 50 niños que le gritaban, calvo, feo, calvo, feo. Y dice que Eliseo se enojó. Y aparecieron unos osos y se comieron a los 50 niños. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Parece ser que hay un poder a tu disposición que tú puedes usar. Pero también tienes que saber cómo. Pero Jesús murió en la cruz para darte poder. La segunda cosa que dice las riquezas. Las riquezas. Pero pastor, ¿usted dice que yo puedo ser rico? Sí. ¿Y es importante ser rico? Sí. No rico para ser rico. La Biblia dice para ser rico para con Dios. Para que Dios pueda contar con tu riqueza. Pero Jesús nunca perdió sus riquezas. Siempre estaban ahí en el cielo guardado. Entonces es para ti lo que Él logró. Dilo conmigo. El poder y las riquezas. Ahora viene uno que le va a gustar. La sabiduría. Fíjate que en Santiago 1.5 dice si necesitan sabiduría pídensele a nuestro Dios y Él se los dará. Y no los reprenderá para pedirla. Cuando se la piden asegúrense que su fe sea solamente en Dios. Esa partecita está un poquito complicado, ¿no? ¿No? Porque hay un problema con esa frase. La sabiduría que necesitas está a tu disposición. Pero tienes que tener fe solamente en Él, no en cualquier otra cosa. Pero hay un problema ahí, ¿saben? Si Dios te dio sabiduría, ¿qué pasa con todas tus excusas? No sé. No sabía. No conocía. No supe cómo hacer. ¿Qué pasa con todas esas excusas? Se te van todos por el tacho. Porque si necesitas sabiduría pídeselo a Dios y Él te lo dará con gusto. Si necesitas sabiduría para terminar el examen pídeselo a Dios y Él te lo dará con gusto. Si no sabes cómo educar a tus chicos pídele, pídele a Dios y Él te lo dará con gusto. Pero, pero, solo funciona si tú solo confías en Él. Si tú confías en Él y como te educaron a ti, fuiste. Si tú confías en Él y en otras cositas más, mejor lo llevo al curandero para que me lo para que lo limpia un poquito, no funciona. No, yo he estudiado todo, yo la... ¿Para qué necesito? Así no va a funcionar. ¿Sabes? Y para hacerlo un poquito más interesante todavía, yo creo que cuando el apóstol dice aquí, el apóstol Santiago, cuando se lo pida la sabiduría, asegúrense que su fe sea solamente en Dios, lo que está diciendo es algo muy interesante. Está diciendo, déjate tomar de la mano, porque eso es fe, dejarse tomar de la mano. Acepta que sea diferente a lo que tú te imaginas, pero hace lo que te dicen como te lo dicen y no como a ti te parece. ¿Te has dado cuenta? Que muchas veces cuando tú lo haces como a ti te parece, sale para... ¿Ya sabes dónde? ¿Por qué? Porque la sabiduría funciona con la fe y la fe funciona con el discipulado. funciona con el dejarse tomar de la mano. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy haciendo entender? Primero, el poder. Segundo, la sabiduría. Tercero, la riqueza. Ahora viene la fuerza. Enemias 8.10 Dice, no estén tristes pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No estén tristes pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero es interesante que lo dice Neemías porque Neemías no tenía una cosita para hacer. Llegó a Jerusalén porque todo el pueblo estaba en el cautiverio y a él le dejaron ir y llegó a Jerusalén y encontró algunos todavía que estaban viviendo por ahí pero la ciudad estaba completamente destruida. Y en esa situación Neemías dice el gozo del Señor es mi fortaleza. en esa situación de tener que levantar toda una ciudad de nuevo él dice el gozo del Señor es mi fortaleza. No se preocupen no les voy a quitar el día libre pero ahí está el mismo problema que antes estoy cansado no puedo más me sobrevino el sueño tengo mucho que hacer acuérdense de Neemías tenía que rearmar toda una ciudad y todavía había enemigos ahí que tuvieron que edificarlo con la espada en la mano y en la otra mano la cosita esa que usan los albaniles para tirar el cemento. No estoy diciendo nada en contra del descanso pero Jesús en la cruz te ganó la fuerza que tú necesitas para poder hacer todo lo que sea todo lo que Él te pide sabes yo tengo una sospecha sabes cuál es el lo que más nos cansa quieres saber lo que más nos cansa es nuestra resistencia interna es nuestra resistencia interna porque tenemos que hacer las cosas de una manera que no nos gusta o no nos parece entonces siempre tenemos que vencer esa barrera eso cansa eso cansa eso cansa yo creo que en la mayor parte de cuando estamos cansados es porque en realidad por dentro estamos resistiéndonos a lo que Dios quiere que hagamos y cómo lo hagamos entonces hay que vencer esa algunos lo llaman rebeldía yo le diría esa resistencia interna que te hace más difícil que parece como que estás corriendo corriendo en contra del viento todo el tiempo me hace acordar cuando hablé con Jesús porque yo lo intenté en Buenos Aires que la ciudad parece superplana pero cuando uno va en bicicleta uno se da cuenta que hay subidas en una ciudad superplana cinco metros bajo nivel del mar está Buenos Aires y uno piensa que está todo así pero cuando salí de casa los primeros primer kilómetro kilómetro y medio todo chévere porque está superplano pero para ir a la casa de la suegra ya qué pasó acá acá es igual la ida es más fácil que la vuelta porque la ida es en bajada porque la victoria está un poquito más alto que surco en el auto tú no te das cuenta tú te has dado cuenta de eso parece todo igual cuando uno mira está todo igual no estoy hablando de subirle a la loma esa es la subidita esa lenta que te mata cuando tú ves que es así tú sabes bueno acá chicos cuando tú ves que es así cuando tú ves que es así tú sabes lo que tienes que hacer pero esa subidita lenta que un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito ¿cuándo termina? ¿cuándo termina? y uno ya es la misma sensación cuando tú luchas con algo de adentro y Jesús dice yo te he dado la fuerza algunos dicen la fuerza del búfalo dice en algún lado no sé dónde Salmo 92 me has dado la fuerza del búfalo ¿viste? pero es interesante ¿sabes por qué estás cansado? porque no has aprendido que gozarte en el Señor en lugar de quejarte en el Señor es tu fuerza eso es tu fuerza y el que dice en la Biblia eso es chistoso también el que no tiene fuerza que le pida a Dios para que le dé es lo mismo ¿será que tú tienes que volver a ver rever tu vida y tus cansancios? otra vez no tengo nada en contra que descanses me gusta levantarme tarde de los sábados o los domingos es rico eso es otra cosa estoy hablando de otra cosa la espérate la 1, 2, 3, 4 la quinta cosa es el honor el honor es algo que no se puede hacerse uno el honor viene de otro porque si tú andas diciendo me tienen que honrar ustedes me tienen que honrar honrenme 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 no funciona así el honor es algo que te dan otros Jesús lo perdió en algún momento no te lo dio a ti para que tú puedas ser honrado lo recibe de otro lo recibe por una vida distinta el honor se recibe por una vida distinta por una herencia distinta por una conducta distinta que esperas en esos días le dije a muchos de los chicos nuestros y a las chicas especialmente pero no me escucharon que no se tengan por menos porque lo que Dios ha hecho en sus vidas hay mucha gente que le falta lo que Dios ya ha hecho con ustedes y los chicos también no se tiran para abajo Dios los ha honrado con su Espíritu Santo Dios los ha honrado con la transformación de sus vidas y Dios se los dio con honor y con honra saben que hasta en el mundo se puede tener un título de doctor sin haber estudiado se llama un doctor honoris causa se llama honoris causa es por algo especial que has hecho por algo especial que has logrado o por algo especial que otros reconocen en ti mira el que tienes al lado dile yo me estoy por recibir el honoris causa por todo lo que Dios ha hecho en mi vida pues no es lo que no es que estudiaste por eso te tiene que dar el título es por honoris causa doctora Sumi doctor Cristian doctor Aroncito ahí ahí doctor Daniel como vamos y el doctor Yosafat ahí está ahí está mira porque el honor viene de otro lado pero sabes cuál es el honor más grande hay una palabra que me gusta que se llama inconmensurable que significa que no se puede medir cuál es el honor más grande el honor más grande es ser llamado hijo de Dios Dios te lo dio ese es el honor de que él habla del texto el cordero es digno de recibir ese honor y a través del cordero tú eres digno de recibir ese honor dice que nadie se puede llamar hijo de Dios que no ha recibido a Cristo en su corazón entonces porque andas con esa cara escondiéndote o esa cara tristona si Dios te honra hay que pararse derecho ahí honor todos nosotros hemos recibido honor honor como es como eso honor es causa ¿por qué causa? porque Jesús murió en la cruz y nos adoptó el Padre Celestial eso es lo que nos da honor la sexta es la gloria gloria para mí yo no quiero quitarle la gloria al Señor obvio que no tú no le puedes quitar gloria al Señor nunca eso no funciona es ridículo intentar eso pero ¿qué es gloria? y me fui a buscar dice fama y honor que alcanzan algunas personas debido a sus obras o actos celebridad notoriedad renombre las obras o los actos que dan lugar a esta fama personas que tienen fama o goza de celebridad se convirtió en una gloria nacional cosa que produce un gran placer a una persona el vino es una gloria para el paladar gusto placer veemente por una casa de gloria esplendor y magnificencia de una persona una cosa que inspira admiración escuchen ¿qué es gloria? es el esplendor la magnificencia de una persona una cosa que inspira admiración respeto ¿cómo sería? si tú y yo vivamos como Dios nos pide que vivamos dice la Biblia que recibiremos gloria obviamente no es la misma gloria que la del Señor no se confundan pero es el reconocimiento el reconocimiento de que tú eres distinto yo me preocupo siempre que tanto en Argentina como aquí si necesitaba alguien para arreglar algo en la casa intentaba de no pedir que venga un cristiano porque por lo general lo hacía mal y después no te podías quejar porque era hermanito prefería pagarle a un incrédulo tirar plata al mundo del infierno porque sabía si no lo hace bien lo puedo perseguir hasta que me lo arregla pero los hermanitos vaya con Dios y que ya está conoces eso también es triste es triste Jesús logró en la cruz que tú puedas tener gloria que tú puedas tener gloria reconocimiento esplendor magnificencia admiración ni respeto pero para eso tú tienes que vivir conforme a lo que Él te está pidiendo y a lo último porque ya es tarde la bendición es como ¿qué más quieres? empezamos con poder seguimos con riquezas nos vamos a la sabiduría la fuerza el honor la gloria y ahora lo último todavía la bendición wow lo que Jesús logró en la cruz es que tú puedas llevar una vida bendecida ¿sabes qué es vivir una vida bendecida? una vida en constante bendición es una vida en constante alegría es una vida en constante tranquilidad y paz una vida en constante relajo una vida en constante presencia de Dios en tu vida una vida donde tú logras lo que quieres lograr y lo que Dios te pide que hagas digno es el cordero que fue molado y molado para que reciba escuchen bien el poder las riquezas la sabiduría la fuerza el honor la gloria y la bendición wow los logros de la cruz para ti y para mí todas tus excusas se van al tacho todas tus excusas vamos a intentar en estas semanas cuando escuchas una excusa de esas de hacerle recordar acordate los logros acordate los logros a lo mejor tienes que volver a leer el texto pero la biblia está muy clara Jesús ya hizo todo eso para que tú puedas tener una vida diferente por eso la palabra la palabra de la cruz es tontería para los que se pierden porque no entienden lo que Dios nos ha dado vamos a ponernos de pie aleluya aleluya gracias Jesús gracias Jesús y en el lugar donde estás cierra tus ojos y porque no comienzas primero en darle gracias al Señor por lo que Él hizo en la cruz por ti en el lugar donde estás aleluya en el lugar donde estás oh yes y yo sé que Dios te habló en algunas partes sobre algunas cosas específicas sobre excusas tuyas o donde tú eres de esos que siempre siempre tiene una ligera subidita en su caminar porque se resiste a caminar simple y llanamente como Dios nos pide gracias gracias Jesús y pídele perdón diles Señor quiero que tú saques esa subida de mi vida yo no quiero más vivir en una resistencia con una resistencia interna porque quiero vivir en los logros de la cruz gracias Señor por el poder gracias Señor por la sabiduría gracias Señor por las riquezas gracias por la fuerza gracias por el honor y por la gloria y gracias Señor por la bendición en el lugar donde estás habla con él gracias Señor gracias Señor gracias Señor Señor te doy gracias por todos los que están conectados por internet desde aquí desde Lima te bendecimos y declaramos que los logros de la cruz se comienzan a ser realidad en tu vida lo que Jesús dio en la cruz por ti es lo que transforma tu vida el poder las riquezas la sabiduría la fuerza el honor y la gloria y la bendición son tuyas te amamos y te mandamos un abrazo muy muy grande no te olvides este martes tenemos cédula y el próximo domingo a las 12 horas Perú un encuentro muy muy especial por Somo con una sobreviviente del holocausto que se llama Irene Chajá pero vas a tener más info durante esta semana mañana 7 y 15 de los finales para seguir creciendo te amamos chau 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.